Tengo que partir Tu mensaje Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno que me está matando Y ahora sé que lo que pudo ser No lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder Te lo digo y tendrás que entender Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tengo que elegir Tengo que volver a sentir Tengo que buscar Una forma de escapar Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno que me está matando Y ahora sé que lo que pudo ser No lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder Te lo digo y tendrás que entender Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tu fuego que quema, que envenena Te digo, te digo, te digo otra vez No es tu veneno el que quiero beber Ni probar ni volver a tener Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Lo que digan, lo que digan, aunque digan Aunque digan lo que digan Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren porque soy un huracán Y me enciendo con tus besos, me desbordo si me amas Soy el sol de media tarde, soy la llamarada También soy el agua fresca que se quema entre tus labios Me gusta vivir así, amando Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren porque soy un huracán Aunque tenga tanto fuego, aunque sea como el viento Aunque muera por tus besos, soy un sentimiento También soy cielo y arena y la sal que condimenta Yo tengo para vivir pimienta Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren porque soy un huracán Y soy esa noche tibia que tanto espera Y puedo robarte el alma aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Yo soy así, que te quiero Yo soy así, yo te siento Yo soy así, sentimiento Yo soy así, tanto fuego Yo soy así, que te quiero Yo soy así, yo te siento Yo soy así, sentimiento Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa quien murmuren porque soy un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa quien murmuren porque soy un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y besa tu huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que digan Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me queda en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me queda en la mitad Y por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Con lágrimas en los ojos me fui alejando Yo viví lo duro que fue dejar todo atrás mi gente y mi barrio Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una niña Dejándolo todo por mis fantasías Soy del río de la plata corazón latino soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomper de sangre caliente Rigo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Las lágrimas de mis ojos se fueron yendo Olé Por tantos caminos que sin darme cuenta casi tocó el cielo Yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí dentro Que vale la pena luchar por un sueño Soy del río de la plata corazón latino soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomper de sangre caliente Rigo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Cumplir un sueño te puede cambiar la vida Crecí buscando mi suerte soñando despierta y deshojando heridas Hoy sé que aunque fui tan lejos buscando un destino Soy siempre la misma que llevo en el alma mi tierra querida Soy del río de la plata corazón latino soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomper de sangre caliente Rigo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Soy del río de la plata corazón latino soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomper de sangre caliente Rigo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Eh, eh! Soy del río de la plata De tu amor solo quedan palabras De tu amor solo queda el olvido Y lo que has prometido con el viento se marchó Pero igual te recuerdo cada noche Entre miles de reproches por la herida que causó De tu amor solo quedan canciones Que fueron emociones y hoy tan solas son adios De tu amor solo queda un vacío Que no abriga este frío y solo guarda una traición De tu amor solo hay tiempo perdido Y lo que has prometido sé que nunca se cumplió Pero igual te recuerdo cada noche Entre miles de reproches por la herida que causó Ay se fue, se fue, se fue tu amor Solo quedan lamentos Ay se fue, se fue tu amor Queda un sentimiento y este pobre corazón Que guarda lo que yo siento De tu amor solo quedan canciones Que fueron emociones y hoy tan solas son adios De tu amor solo queda un vacío Que no abriga este frío y solo guarda una traición De tu amor solo hay tiempo perdido Y lo que has prometido sé que nunca se cumplió Pero igual te recuerdo cada noche Entre miles de veces por la herida que causó Ay se fue, se fue, se fue tu amor Solo quedan lamentos Ay se fue, se fue tu amor Queda un sentimiento y este pobre corazón Que guarda lo que yo siento Ay se fue, se fue, se fue tu amor Solo quedan lamentos Ay se fue, se fue, se fue tu amor Queda un sentimiento y este pobre corazón Que guarda lo que yo siento Ay se fue, se fue, se fue tu amor Queda un sentimiento y este pobre corazón Que guarda lo que yo siento Ay se fue, se fue, se fue tu amor Queda un sentimiento y este poco de corazón que guarda lo que yo siento Queda un sentimiento y este poco de corazón que guarda lo que yo siento Ya me cansé del dolor amor, ya me cansé de esta soledad Ya me cansé de esperar a que vengas a amarme cuando ella no está Si se la estuve al creer, la melodía de tu canción Hoy solo quedan palabras flotando vacías en mi corazón Pero ya me di cuenta del juego y no vuelvo a caer en tu trampa Basta de ti, basta de todo No supiste amarme, te faltó coraje Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Quisiera no repetir jamás las cosas que hice tan mal ayer Porque no quiero volver a pagar ese precio que fue tu querer Pero jugaste con mi ilusión Caí en tu tentación Creía ser tu princesa cuando solo era una más del montón Pero ya me di cuenta del juego y no vuelvo a caer en tu trampa Basta de ti, basta de todo No supiste amarme, te faltó coraje Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti, ya no quiero tu amor No supiste amarme, te faltó coraje Basta de ti, dice mi corazón Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti, basta de todo No supiste amarme, te faltó coraje Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti, ya no quiero tu amor No supiste amarme, te faltó coraje Basta de ti, dice mi corazón Basta que no quiero, basta que me muero Te marchaste sin palabras Cerrando la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido, sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero, mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor, si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí, sin tu amor No puedo seguir Entre tus papeles descubrí Una carta Solo en líneas apretadas Frases sin razón Dices que el motivo fue La falta de aire Si siempre te dejé ser libre Sin una condición Y ahora me muero, mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero, mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí, sin tu amor No puedo seguir Dime que no es verdad Que voy a despertar Cerca de tu piel Igual que hasta ayer Porque me muero, mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero, mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, con tus besos Junto a mí, con tus besos Tú me dijiste que esta vez me amarías y después me hechizaste con tus besos Yo te creí sin preguntar, me volví a enamorar esperando tu regreso Robaste mi corazón y hoy vivo de una ilusión Porque me muero por estar entre tus brazos, porque me quemo en el recuerdo de tu amor Dame un poco de ti, quédate aquí, que necesito nuevamente tu calor Porque me muero si no tengo tus caricias, porque me falta tu gitano corazón Amame una vez más y ya verás que de este juego nunca te arrepentirás No, no me vengas a mentir, si ya sabes que al partir dejarás en mí una herida Ven, no me niegues tu calor, te lo pido por favor, no te vayas de mi vida No puedo seguir sin ti, amor hay que contar ti Porque me muero por estar entre tus brazos, porque me quemas tu gitano corazón Dame un poco de ti, quédate aquí, que estoy viviendo una mágica ilusión Porque me muero si no tengo tus caricias, porque me ahogo en el recuerdo de tu amor Dame un poco de ti, quédate aquí, que necesito tu gitano corazón 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 Que el amor se paseaba frente a mí Y traté de alcanzarte sin medir que al tocarte Te reirías otra vez de mí Me abrazaste y confié en tu corazón Esperando en tus besos la pasión Pero nada me diste y una noche rompiste Mi ilusión en pedacitos que se ahogan en un solo grito ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Me vendiste una excusa sin razón La pagué con el precio de tu amor Si no dio resultado Ahora dime qué hago Con mis ganas, con mis sentimientos Con el nudo que me ataste dentro ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo arranco cada sentimiento Si las lágrimas me lloran dentro ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido 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 Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido Salió la luna, salió para aprender la canción Que canta gente del sur en un bar del callejón La gente del barrio aleva al cielo su voz Y un ángel flamenco se suma al clamor Luna brava de barrio nuevo, cemento y de carne Que ronda por las ventanas al anochecer Entre ropa tendida juega su soledad Y se contagia de la alegría del arrabá Salió la luna, salió para aprender la canción Que canta gente del sur en un bar del callejón La gente del barrio aleva al cielo su voz Y un ángel flamenco se suma al clamor Vieja linterna de los que buscaban hogar Se perdieron en un paisaje de lata y caretón El rumor de las olas y el aroma de fino caliente Han hecho que pierda toda su serenidad Salió la luna, salió para aprender la canción Que canta gente del sur en un bar del callejón La gente del barrio aleva al cielo su voz Y un ángel flamenco se suma al clamor Salió la luna, salió para aprender la canción Que canta gente del sur en un bar del callejón La gente del barrio aleva al cielo su voz Y un ángel flamenco se suma al clamor Huye del sol, satélite sentimental Oculta entre la retama, deja el día pasar Prenda a lo lejos, excita al oír su canción Y espera que suenen guitarras, palmas y bongos Salió la luna, salió para aprender la canción Que canta gente del sur en un bar del callejón La gente del barrio aleva al cielo su voz Y un ángel flamenco se suma al clamor Luna, 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 luna brava Pon en las claras su inmenso valor Luna, 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 luna brava Pon en las claras su inmenso valor Luna, 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 luna brava Pon en las claras su inmenso valor Luna, 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 luna brava Poner a la cara su inmenso amor Tengo el corazón hecho pedacitos de dolor Pero es hora de cambiar Y tus besos empezar a olvidar Búscate otro amor que ya me canse de perdonar Hazme un favor no te aparezcas por mi camino Y no te atrevas a volver Y no te atrevas a rogar Que no me tengas a pedir Que te dé una oportunidad Porque las cuentas están claras Y no hay nada más que hablar Que tu perdón es una lágrima en el mar Aunque tengas fe incursando te podrás salvar Me mentiste sin piedad Y el pecado es una trampa mortal Tienes que aceptar el sabor amargo de perder Escucha bien y ten en cuenta lo que te digo Y no te atrevas a volver Y no te atrevas a rogar Y no te atrevas a rogar Que no me tengas a pedir Que te dé una oportunidad Y tu perdón es una lágrima en el mar Y no te atrevas a rogar 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 Y tu perdón es una lágrima en el amar Busco otro amor que me canse de perdonar Y tu perdón es una lágrima en el amar La lluvia comenzó, tal vez no pare más Porque llorar como he de seguir Es más que un día gris Para los dos Para los dos Nada sé de ti Desde que te perdí Te extrañé, me quedé a esperar No te pude olvidar Mi corazón Mi corazón No me digas la verdad Que duele y me hace mal Si ya no volverás Si tu amor nunca estuvo aquí Hoy ya no sé vivir La lluvia comenzó ¿Quién sabe que traerá Así es vivir? Así es vivir Amar es así No siempre el día es gris Para los dos Para los dos Mi corazón Mi corazón No me digas la verdad Que duele y me hace mal Si ya no volverás Si ya no volverás Si tu amor Nunca estuvo aquí Hoy ya no volverás Hoy ya no sé vivir No me digas la verdad No me digas la verdad No me digas la verdad Que duele y me hace mal Si ya no volverás Si tu amor Si tu amor Nunca estuvo aquí Hoy ya Cada vez que mi vida Es cruelmente escarbada Es una nueva tierra Milagrosa y sagrada Cada vez que mis sueños Son echados al fuego La noche me alimenta La esperanza es un juego Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor Sonríele al dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Oh, 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 oh Es una nueva tierra, milagrosa y sagrada Si te sientes perdido, y fuera de este mundo Es tiempo de aprender una nueva lección Hay que tener valor, hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener coraje Yo quiero un amor Sabrás que te dozón Que despierte de una vez este corazón Que me diga que me quiere Que se muere si no tiene mi ternura Y mi calor Yo quiero un amor Sabrás que te dozón Que me quite de una vez mi desilusión Y al perderme su mirada Descubrirme enamorada Y rendida su pasión Yo quiero un amor Algo de emoción Que se brinde todo entero Y me dé el corazón Si supiera que me esperas Yo te doy lo que tú quieras Por estar aquí los dos No, no, no Y yo Ese amor yo espero Un amor sincero Como lo quiero Como deseo Ay, 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 ay Y yo Ese amor yo espero Un amor sincero Como lo quiero Como deseo Ay, 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 ay ¡Woohoo! Yo quiero un amor Sabrás que te dozón Que despierte de una vez Este corazón Que me diga que me quiere Que se muere Si no tiene mi ternura Y mi calor Yo quiero un amor Sabrás que te dozón Que me quite de una vez Mi desilusión Y al perderme su mirada Descubrirme enamorada Y rendida su pasión Yo quiero un amor Y no de emoción Que se brinda todo enero Y mal el corazón Si supiera que me esperas Yo te doy lo que tú quieras Por estar aquí los dos No, no, no Y yo quiero un amor Un amor sincero Como lo quiero Como deseo Ay, 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 ay Y yo Ese amor yo espero Un amor sincero Como lo quiero Como deseo Ay, 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 ay Yo quiero un amor Sabrás que te dozón Que despierte de una vez Este corazón Que me diga que me quiere Que se muere Si no tiene mi ternura Y mi calor Y yo Y yo Ese amor yo espero Un amor sincero Como lo quiero Como deseo Ay, 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 ay Y yo Ese amor yo espero Un amor sincero Como lo quiero Como deseo Ay, 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 ay Y yo Ese amor yo espero Un amor sincero Como lo quiero Como deseo Ay, 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 ay Y yo Ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo Ay, 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 ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo Ay, 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 ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero Una vez te creí, pero nunca más me vas a engañar Sos un berreta y yo no soy como las demás Ay, no te das cuenta que soy una princesa Y no vas a encontrar otra igual No sé qué hice tanto tiempo al lado tuyo Un día hubiera sido demasiado Qué gracia le he costado de mi vida para siempre Que te lo voy a agradecer Qué pena me das Qué pena me das Qué pena me das Ay, qué pena me das Quédate con tus regalos, berretas, no te mereces ni un minuto de mí De mí, de mí no vas a saber nunca más Yo voy adelante Y vos para atrás Qué pena me das Ay, qué pena me das Qué pena me das Una vez te creí, pero nunca más me vas a engañar Sos un berreta y yo no soy como las demás Sos un berreta y yo no soy como las demás Ay, no te das cuenta que soy una princesa Y no vas a encontrar otra igual Qué pena me das Qué pena me das Y te vas conmigo corazón herido Y te quiebra el viento Sentimiento prohibido Tan profundo, valiente Tan decidido Hay amor Que no es querido Y sé que tal el fuego siempre me ha encendido Un beso es un ruego que te ha florecido Y la noche despierta como un abrigo Hay amor Tan prometido Tan prometido Ay, oh, hey, oh, hey Se va encendiendo tu corazón Ay, oh, hey, oh, hey Y sé que puedo tener tu amor Y te vas conmigo corazón herido Y te quiebra el viento Sentimiento prohibido Tan profundo, valiente Tan decidido Tan decidido Hay amor Que no he tenido Y sé que tal el fuego siempre me ha encendido Un beso es un ruego que te ha florecido Y la noche despierta como un abrigo Hay amor Tan prometido Ay, oh, hey, oh, hey Te va encendiendo tu corazón Ay, oh, hey, oh, hey Y sé que puedo tener tu amor Ay, oh, hey, oh, hey Te va encendiendo tu corazón Ay, oh, hey, oh, hey Y sé que puedo tener tu amor Si vas conmigo corazón herido, si vas conmigo corazón herido, si vas conmigo corazón herido. Se va encendiendo tu corazón, y sé que puedo tener tu amor, se va encendiendo tu corazón. La lluvia comenzó, tal vez no pare más. Porque llorar, como he de seguir, es más que un día gris, para los dos, para los dos. Nada sé de ti, desde que te perdí, te extrañé, me quedé a esperar, no te pude olvidar. Mi corazón, mi corazón. No me digas la verdad, que duele y me hace mal, si ya no volverás. Si tu amor, nunca estuvo aquí, hoy ya no sé vivir. La lluvia comenzó, quién sabe qué traerá. Así es vivir, amar es así, no siempre el día es gris, para los dos, mi corazón. No me digas la verdad, que duele y me hace mal, si ya no volverás. Si tu amor, nunca estuvo aquí, hoy ya no sé vivir. No me digas la verdad, que duele y me hace mal. No me digas la verdad, que duele y me hace mal, si ya no volverás. Si tu amor, nunca estuvo aquí, hoy ya no sé vivir. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombro un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. Quien te escribía versos, dime quién era. Quien te mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin canjeta así, te mandaba yo un ramito de violeta así. A veces sueña ella y se imagina, como será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se cae. Quien te escribía a ti tu verso, dime niña quién era. Quien te mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta así, te mandaba yo un ramito de violeta así. La 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 la, la la la, la 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 la, Ah, 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 ah. Te he mandado yo un ramito de viola éxtasis Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo en la mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo, ella está así feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos, él es su amante, su amor es secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribió a ti tu verso? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas y Te he mandado yo un ramito de viola éxtasis ¡Si te he mandado un alcalde! Gracias por ver el video. Los chicos crecen en el lado contrario de la vida, donde no existe ni justicia ni verdad. Y cómo duele tanta tristeza en sus sonrisas. Es tan difícil aceptar la realidad. A donde el hambre ya es costumbre a la deriva, a los costados de cualquier ciudad. Que no ven, que no oyen, que no sienten. ¿Qué más da si siempre estuvo ahí? Que no ven, que esos niños no pueden esperar. Ayudeos a que empiecen a volar. En sus alas llevan nuestra libertad. Están descalzos, van caminando hacia lo incierto. Por el camino de su triste realidad. Si yo pudiera darles más que una moneda. Pero no alcanza con un pedazo de pan. Y van perdiendo, van sufriendo. Que no están creciendo en cunas de cartón y soledad. Que no ven, que no ven, que no oyen, que no sienten. ¿Qué más da si siempre estuvo ahí? Que no ven, que esos niños no pueden esperar. Ayudemos a que empiecen a volar. En sus alas llevan nuestra libertad. Que no ven, que no ven, que no oyen, que no sienten. Que no ven, que esos niños no pueden esperar. Ayudamos para empezar a volar. En tus manos llevas nuestra libertad. Ayudamos para empezar a volar. En tus manos llevas nuestra libertad. Ayudamos para empezar a volar. Ayudamos para empezar a volar. En tus manos. Ayudamos para empezar a volar. En tus manos. Gracias.